La gobernadora de Esmeralda, Estania Obando, los grandes proyectos deben continuar, como en el caso de los que están impulsados por el medio del Ministerio de Obras Públicas, tanto de Cabezón como de la carretera Esmeralda-Quilindex. Bueno, buenos días, sí, los grandes proyectos van a continuar. Buenas noticias para Esmeralda, culminamos el año con buenas noticias. Avanzan los trabajos en el puente y asimismo inician los trabajos de la carretera Esmeralda-Quilindex. Allí, con una inversión de casi 2 millones de dólares, vamos a intervenir los 16 puntos críticos y con ello, durante los 200 días de esta intervención, también vamos a estar permanentemente en las mesas de trabajo para lograr que esa vía de la Esmeralda-Quilindex sea concesionada y se mantenga en perfecto estado durante todos los años que sean necesarios, porque nosotros vivimos desde el turismo y esa es la única vía que tenemos para que la productividad empresarial turística tenga mayor incidencia en el ámbito laboral y que nos permita que se inserte y que vamos a hablar muchísima gente que necesita tener un trabajo. ¿Esta obra tiene ya plazo? ¿Usted ha hecho un recorrido por la altura de Cabezón? ¿Está avanzando o no está avanzando? Está avanzando, los tiempos son buenos, están aprovechando inclusive trabajar en horas de la noche para que en el cambio de clima, hayan lluvias o algo parecido, no se aplacen los plazos que ya están establecidos. Son 90 días lo que se hizo con esa contratación, de los cuales ya van alrededor de unos 20 días, pero los trabajos que hemos observado con el señor ministro pudimos ver que inclusive están más allá de los tiempos que se esperaba para el tiempo que lleva la constructora trabajando. En el tema de seguridad, ¿cómo se ha coordinado todo lo que se ha hecho el año anterior? ¿Cómo que no hubo resultados? ¿Usted conversará con los miembros de la Fuerza Pública a efectos de poder darle la normalidad, la tranquilidad esperando así? Mire, estimado periodista, resultados positivos existen cada vez que la Policía Nacional hace sus ruedas de prensa, intervención de los productos, puede indicar cuántas personas han sido detenidas, producto de los asaltos que realizan, producto de las muertes por encargo que realizan. Hay muchas personas detenidas que son los culpables de estos puntos. Pero las muertes siguen. Y bueno, pues esto es lamentable para todas las familias, porque todos vivimos en este tipo de preocupaciones, pero si supiéramos en el momento de que se le va a victimizar a una persona, de manera inmediata estuviera allí la Policía Nacional para hacer su trabajo. Lamentablemente no se sabe cuándo van a ocurrir estos hechos, pero la Policía debe de seguir trabajando y yo seguiré exigiendo el trabajo que debe de hacerse con lo que tenemos. Y cuando digo con lo que tenemos es porque hay muchas dificultades que ya les he dado a conocer al Ministerio correspondiente para que se nos ayude con lo que necesitamos. Necesitamos mayor número de informados, necesitamos renovación del parque automotor, necesitamos un lugar donde puedan venir policías de élite, ya estamos trabajando en ese tema para trabajar en cuanto al incremento del trabajo de inteligencia. Todo esto estamos trabajando a efecto de que haya la ayuda por parte del Gobierno Nacional, el mismo que se ha comprometido que en este año y con estos nuevos presupuestos que iniciamos, vamos a tratar de que Esmeralda sea una de las provincias de las primeras atendidas en estos temas. Ese es mi trabajo y lo voy a seguir haciendo hasta lograrlo. como hemos logrado algunas cosas importantes. Cuento con el apoyo de la asambleísta Rina Campaín y juntas entre ella y yo, que somos las autoridades provinciales de este Gobierno, vamos a lograr las ayudas respectivas para ser atendidas en Esmeralda.